¡Aplausos! Es una tremenda actuación para mi país, una medalla histórica y me lo he gozado de la mejor manera. No he podido disfrutar al 100% porque antes tenía competencias previstas, pero ya estoy aquí, ya estoy en mi país. Me siento en casa y encantada de poder entregarle esta medalla a Venezuela que es histórica. Rojas, quien además alcanzó su primera victoria en un mítin de la Liga de Diamante en Roma, aseguró que se encuentra al tope de sus condiciones de cara a la campaña siguiente. Esta temporada fue maravillosa, pero la siguiente va a ser súper maravillosa y nada, a seguir trabajando, a seguir enfocada en el objetivo y enfocada en lo que queremos que es Tokio 2020. Pasamos al mejor béisbol del mundo y viajamos al Angel Stadium de Anaheim, primer inning y José Altuve que conecta su cuadrangular 20 de la temporada para abrir la pizarra en la victoria de los Astros ante los Angelinos, 7 carreras por 5. El maracallero, desde el mismo primer episodio, puso en ventaja a su equipo con este batazo de cuatro esquinas que trajo a bordo a George Springer. En la cuarta, Marvin González amplió la ventaja por los de Houston. Luis Valbuena apareció en la sexta y la sacó del parque con una a bordo para voltear la pizarra. Pero los Astros vendieron una emboscada en la novena para hacerse con el triunfo tras un triple de Brian McCannett con las bases llenas, donde anotó precisamente el venezolano José Altuve. Carlos Carrasco alcanzó su victoria 13 de la campaña. El barquisimetano lanzó por espacio de 7 episodios, en los que toleró apenas 6 hits sin anotaciones y ponchó a 8 rivales para liderar la paliza y blanqueada de los indios de Cleveland ante los Reales de Kansas City. Pasamos al baloncesto porque Venezuela no tuvo el mejor estreno en la America Cup de la FIBA 2017. El avionotinto de las alturas cayó ante Argentina 67 por 62 en el arranque del grupo B en Bahía Blanca. John Cox fue el mejor por el quinteto que hoyo con 16 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 1 robo. Mientras que por Argentina Facundo Campazzo aportó 15 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. El segundo choque del avionotinto será esta noche ante Islas Vírgenes. En notas del fútbol el Real Madrid no pudo celebrar como esperaba la entrega del trofeo de campeón de liga y empató con el Valencia a dos tantos en el estadio Santiago Bernabéu. Marco Asenso adelantó al cuadro merengue al minuto 10, sin embargo Carlos Solera al 18 y Joffy Condocchia al 77. Dieron la vuelta al marcador para el equipo Che. Asenso de nueva cuenta puso el empate definitivo al 83. En Italia el Milan superó al Cagliari dos tantos por uno. En San Siro Patrick Cutrone adelantó al cuadro rossonero al minuto 10, pero el equipo Sardo igualó las acciones al 56 por intermedio de Joao Pedro. Suso le dio el triunfo a los Lombardos al minuto 70. En Inglaterra el Liverpool propinó una sonora goleada al Arsenal, cuatro tantos por cero en Anfield Road. Roberto Firmino al minuto 17, Sadio Mané al 40, Mohamed Salah al 57 y Daniel Sturridge al 77. Obraron el triunfo del cuadro del Merseyside. Cerramos con Fórmula 1 porque Lewis Hamilton tuvo un inolvidable ducentésimo gran premio en la máxima categoría, tras quedarse con el triunfo en el gran premio de Bélgica disputado este domingo, como es habitual en Spa-Francorchamps y acortar a siete puntos. La ventaja en el campeonato de la Norte de la Norte de la Norte de Sebastián Berl se finalizó segundo. El australiano Daniel Ricciardo de la Red Bull completó el gol. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos.